Colombia podría entrar a la lista de países que eliminan el uso de licopor para la elaboración de empaques de alimentos. Si el Congreso aprueba la iniciativa, su prohibición se haría de manera gradual. Por ser considerado un material altamente contaminante, el licopor podrá ser sacado de circulación en Colombia para el uso de empaques de alimentos como neveras, bandejas, platos, vasos y pequeños contenedores. Debido a su bajo peso, es un material al que los recicladores no le prestan atención por la poca rentabilidad. Proponemos dos medidas. Uno, prohibirlo definitivamente para este uso. Y segundo, durante cuatro años el gobierno desarrollará un plan para ir gradualmente utilizando otros recipientes, otros materiales. Nuestro proyecto, reitero, prohíbe el uso del licopor para recipientes de comida de uso único, no para uso industrial. Mejorar la calidad de vida a través de la extinción o prohibición de material contaminante como el licopor. Pero como sabemos que hoy es una actividad lícita y que en torno a ella se han creado una serie de empresas y de actividades de tipo laboral, pues es apenas justo que se le dé un tiempo prudencial. El gobierno debe diseñar e implementar un plan gradual que sustituya estos elementos elaborados a base de icopor y promover la utilización de recipientes en material biodegradable.